20 de abril pero el año 1923 nació ernesto antonio puente más conocido como tito puente el rey de los timbales en nueva york estados unidos legendario percusionista director compositor y arreglista desarrolló su trabajo en el campo de la música en ritmos como el somontuno cha 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 mambo bolero bachanga guaracha jazz latino y salsa a lo largo de su carrera tito puente grabó un total de 198 discos entre producciones propias y colaboraciones estos repartidos en álbumes de larga duración grabados o reeditados en disco compacto entre sus éxitos se encuentran rank and come para los rumberos mambo gozón a gozar este rico mambo oye como va oye como va mi ritmo bueno pa gozar hong kong mambo niña y señora babarabatiri babarabatiri saca tu mujer entre otros más a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria desplegó una incesante y prolífica actividad como compositor e intérprete y acabó mereciendo asimismo el título de rey de la música latina por su importante papel en la difusión de los géneros musicales latinoamericanos en eeuu y por todo el mundo descanso eterno para tito puente asimismo 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 asimismo